hola hermosas bienvenidas hoy más a su canal moda mujer les agradezco mucho por estar nuevamente aquí hermosas hoy preparé para ustedes estos outfits muy de acuerdo a esta temporada de otoño donde empiezan a bajar las temperaturas y empieza a uno tener que protegerse de las bajas temperaturas te muestro aquí suéteres algunos cardigan algunas chamarras algunas chaquetas de mezclilla y algo muy ligero con lo que puedes protegerte y puedes estar muy cómoda y estar a la moda hermosas en estas temperaturas que estamos viviendo que se está aproximando el invierno en esta estación del año que es el otoño empiezan a bajar las temperaturas empiezas a tener que protegerte a tener que cubrirte para no enfermarte para estar sana y estar muy activa en tus labores o en tu día a día y por supuesto sin perder el estilo porque la mujer que es linda y es linda lleve puesto lo que lleve así que aquí les dejo estos tips de moda para estar muy a la moda y estar muy protegida de las bajas temperaturas que se aproximan hermosas espero que les haya sido útil este vídeo si es así regálame un like y déjame un comentario por favor para saber qué te parecieron estas ideas de moda de outfits para otoño que hoy escogí para ti si es primera vez que miras mis vídeos te invito a suscribirte activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más tips de moda como este si ya estás suscrita a mi canal gracias por estar aquí y como siempre envío un cordial saludo para todos mis suscriptores que siempre están aquí apoyándome en mi canal dando like comentando y compartiendo gracias saludos y bendiciones para todos les deseo que tengan un excelente día hasta pronto chau 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 calc chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!